Usted no puede decir que es justo porque si no me puedo corromper. Entonces usted cree que la única manera de no corromperse es recibir un sueldazo. ¡Ya está corrompido! La negativa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ajustar sus percepciones económicas ha puesto en la mira de la opinión pública los gastos excesivos y altos sueldos de los más de 13.694 empleados del Poder Judicial de la Federación. En el caso de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sueldos más altos corresponden a seis consejeros, quienes ganan 392.965 pesos al mes. Seguido de ellos, se encuentran 11 ministros con una percepción mensual bruta de 388.290 pesos. A sus sueldos mensuales se le suman servicios de cafetería, compra de alimentos y bebidas, vehículos, vestimenta, telefonía celular, premios, boletos, boletos de avión, vales de gasolina, así como un pago de riesgo, seguros, seguridad social, fondos y seguro de ahorro, entre otras prestaciones. En otro rubro en el que se encuentran 1.965 funcionarios del Poder Judicial de la Federación, están los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes reciben un salario anual de entre 2 millones y 2 millones 999 mil pesos. En junio de 2018, Rompevinto publicó el reportaje especial Elecciones 2018, Árbitros bajo sospecha. En la investigación, se detallan los nexos de los magistrados con algunos partidos políticos, la forma en que llegaron al tribunal, así como las modificaciones al periodo de actividades de cuatro de ellos y sus costos al erario público. En el caso de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes, Indálfer Infante González, Reyes Rodríguez y José Luis Vargas Valdés, el periodo de actividad al interior de la Sala Superior fue aumentado y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, es decir, un día antes de que entraran en funciones. Ellos estaban originalmente de 3 a 6 años y les aumentaron de 7 a 8 años, lo cual significa estar ganando, a ver, cada uno de estos magistrados gana 56 millones de pesos al año. O sea, nos cuestan a nosotros los mexicanos 56 millones de pesos porque no solamente es el salario de ellos, sino el de todos sus equipos, 27 a 34 personas que dependen de ellos. Ellos en lo individual ganan alrededor de 340 mil pesos mensuales. Es el salario más alto de la burocracia federal. Entonces, al aumentarles de manera irregular el periodo de su permanencia, también estaba el Senado haciendo una irregularidad presupuestal. Esto se llevó a la Suprema Corte. O sea, los partidos que estaban en contra de esta ampliación del plazo y promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Recordemos algunos antecedentes de los magistrados. En 2017, la presidenta de la Sala Superior, Yanino Talora, validó la efectividad de las elecciones en Coahuila, otorgando el triunfo al aspirante del PRI, Miguel Riquelme. A pesar de que las denuncias para exigir la nulidad de las elecciones contemplaban la intervención del exgobernador de Coahuila, el rebase del tope de gastos de campaña, inseguridad en la entidad para presionar el voto y violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales. Además, el pasado sábado 8 de diciembre, votó a favor de ratificar el triunfo como gobernadora de Puebla de Marta Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, cuya elección estaba bajo investigación por presuntas irregularidades antes, durante y después de los comicios. Aralí Soto Fregoso determinó que no existían irregularidades en el seguimiento de las impugnaciones de las elecciones en Coahuila, a pesar de que los gastos de campaña del PRIista rebasaron en casi dos millones de pesos el presupuesto asignado. Durante el proceso de selección de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue respaldada por el entonces líder de la bancada PRIista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdés fue apoyado por la bancada del PRI para su elección como miembro de la Sala Superior. Vargas Valdés fue abogado del tricolor en la elección ordinaria de Colima en 2015, misma que fue anulada por comprobarse la injerencia del exgobernador de la entidad en el proceso electoral. Por su parte, Indálfer Infante, Felipe Fuentes, Vargas Valdés y Aralí Fregoso votaron a favor de la inclusión de Jaime Rodríguez El Bronco en la boleta electoral para el pasado proceso, pese a las irregularidades en la recolección de firmas para validar su candidatura independiente. De los cuatro magistrados que votaron a favor de la inclusión del Bronco, estamos hablando cuatro de siete, es decir, una mayoría muy frágil, tres de ellos fueron cabildeados y propuestos en el Senado por el entonces consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, es decir, detrás de ellos está no solamente el PRI, sino el poder directo de los pinos. Ahora, preguntémonos si en realidad los altos salarios de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación garantizan su independencia y legitimidad.